Hola y bienvenidos nuevamente a Final Fantasy 7, aquí LNX, trayéndoles otro emocionante episodio. La ocasión pasada me quedé con el negro Zundereder destruyendo el reactor, majo. Y como dice Cloud, it's time, es hora de salir de este mugrero que se nos está cayendo encima. Vean, de fuego instantáneo, de en un frame a otro. Oh, lo hemos hecho. Es momento de salir de aquí, mi negro. Claro que sí, Barred, es momento de que salgamos despavoridos agitando nuestras manos en el aire diciendo El cielo se está cayendo. Como todos los empleados de Shinra que deben estar frenéticamente corriendo y pisando a sus compañeros, excepto los monstruos. Los cuales tienen un deseo claro de morir en estas instalaciones de manera estúpida. Si no han visto la explosión que se causa de este desmadre en la cinemática que normalmente les pone en fuego cuando terminan esta sección. Pero bueno. Son monstruos, ¿qué puedes esperar? Igual y, digo, los animales normalmente sienten este tipo de peligro de manera más, este, consistente. Y son un poquito malditos que los humanos al momento de escapar. Pero bueno. Ni pedo. O igual y son madres creadas por Shinra para evitar que los que causan alguna explosión en un reactor huyan impunemente. Digo, eso es ser culero, pero también es buscar un poco de justicia divina. Por cierto, en este momento voy a empezar a desperdiciar todo lo que sea magia para subirla de nivel. Que aquí hace un paro de la vida, subir de nivel la magia en Final Fantasy VII, si hace un daño colosal. ¡Ey, tú! ¿Estás bien? Chica que se quedó ahí parada y no hizo nada. Mi pierna se quedó atorada. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver si entiendo. Pasaron unos cuantos minutos en lo que me fui. Tú nada más estabas ahí. Y lograste... Ser suficientemente retardada como para atascar tu pierna. Ok, no voy a agregar más a ese argumento. Ustedes saben exactamente lo que estoy pensando de ello. Muy bien, te ayudaré. Gracias. Es momento de irnos. Muy bien, seré cuidadosa. No lo sé, con tu nivel de retardo mental dudo que sea así. No puedo creerte, mujer. Eso debería de mantener al planeta vivo por un poco más. ¡Claro! ¡Vámonos! Muy bien, vamos a reunirnos en la estación del sector 8. ¡Sepárense! Y súbanse al tren. Sí, escapen lentamente. El rector está a punto de explotar a una nada. ¡Caminen con calma! ¡No hay pedo! ¡Ey! Si es acerca de tu dinero, dímelo cuando regresemos al escondito. Al escondite. Dude, no era acerca de mi dinero. Era acerca de mis perras. Yo no solo acepto efectivo. También quiero cuerpo mate, carajo. Mis trabajitos son caros. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bueno señores! Y al parecer seguimos encontrando monstruos. Que quieren morir billy cruelmente. Pero bueno, para eso fueron diseñados. Debe ser una vida muy triste ser diseñados para... Morir. ¡Ja, ja! ¡Oh, bueno! Demasiado frizzing. Que hoy salió el capítulo y lo estuve viendo. Pero bueno. Y también hoy me di una escapada. Hace ratito estaba haciendo... Estaba programando un proyecto de la escuela. Que ya casi... Ya casi está listo, cabrón. Dije... ¿Por qué chingados no? Tengo ganas de jugar Final Fantasy VII y lo voy a grabar. Porque con eso... Con eso de que mi canal casi no se actualiza últimamente. Pero es culpa de la escuela, señores. Ya se los he dicho. Un poquito de comprensión estaría mal de su parte. Pero sí, señores. Ese es el... Es el asunto y creo que ya me acabé la magia de Bolt. No estoy seguro si Bolt es efectivo contra estos... Dudes. Debo de adorar esa música de combate. Creo que es... No sé si ya la había comentado en el video anterior, pero... Esta... Creo que lo voy a comentar muchas veces durante este let's play. Es... Una de las rolas de combate que podría estar escuchando. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. De hecho, las rolas de Final Fantasy de... De... Que son... Fueron hechas por Novo de Max son buenísimas y... Dudes. Dos... Dos babosas y una tortuga ninja. Perfecto. Veamos si podemos escapar. No quiero perder mucho tiempo. Digo, no quiero hacer tan largos estos episodios. Ok. Trajeron refuerzos. No sale que puedo escapar. No escape. You're fucked. Dudes. Dudes. Fuck, man. A este paso me van a desmadrar rápido. Que cura... Ya esos dudes se curan mucho. Necesito... Necesito una poción. Y lo bueno es que... Sin importar qué, soy el primero en tener un turno. Amén. Seis monstruos se me hacen excesivos. Excesivos juego. Dude. A ver, puedo escapar. Perfecto. Será más rápido que enfrentarlos a todos. Discúlpeme. ¿Qué es lo que está sucediendo? Somos los de Hacienda. Venimos a cerrarles a este mugrero a los cabrones porque no han pagado los impuestos. Ah, no pasa nada. Ah. Vaya que hay flores aquí. Ah, ¿estas? ¿Le gustan? Solamente cuestan un gil. Me pregunto cuánto será un gil traducido a peso mexicano. Espero que no sean menos de cinco pesos. Porque si no... Qué miseria. Además, estas flores se supone que no hay muchas en este futuro. Entonces, deberían de venderse un poco más caras precisamente porque no hay... Pero bueno. Lógica de videojuegos. Muy bien, le compraré uno para mis perras. Las perras aman las flores. Gracias, aquí viene. Vamos a hablar con este... Con este dude a ver qué nos dice. ¿Qué rayos está sucediendo? No lo sé, chico. A ver. Me pregunto qué dice esa pared de ahí. No seas engañado por Shinra. La energía Mako no dura para siempre. Mako es el planeta. Es su fuente de vida. El final está cerca. Los protectores del planeta avalanchan. Dude, estos güeyes suenan como una secta tratando de lavarte el coco y te unas a ella. A ellos. Uy, ¿saben qué olvidé? Olvidé cambiarme la materia, así que... Creo que no voy a poder subir la nivel 2. El de tierra, porque recuerden, se quedó aún a nada. Hay que subirlos individualmente. Inclusive a los spells hay que subirlos individualmente. Lo cual me es un poquito castrante. Pero sí, señores. Ah, a veces se me olvida hacer cosas. Digo, yo no soy H.C. Bailey para tenerlo todo fríamente calculado y reiniciar millones de veces hasta que quede perfecto. Claro que no, señores. Esto es un poquito más casero. Pero también así está disfrutable. Dude. Y los guardias no dejan de salir. Aunque en realidad la magia de Quake sería más útil en estos momentos. No sé si estos dudes son débiles contra Quake. Según yo sí. Entonces sería un proceso más rápido. Y estos sí los tengo que matar a huevo. Creo que no puedo escapar de ellos. No estoy seguro. Nunca lo he probado. De hecho sí, se supone que puedes escapar de ellos. Ahora que lo recuerdo. Pero van a seguir viniendo más dudes, entonces... Ah, mira. Me dieron una armadura. Lo cual es asombroso. Un Burning. Aunque no sé qué tantos estratos que da Burning. Lo que sé es que cuando me den dinero del pago de esta misión voy a comprar equipo muy cerdo. Y Cloud se va a poner bastante poderosillo. De hecho, aquí también las armas suben de nivel. Las puedes forjar. Lo cual está bien si no tienes dinero. Pero siempre es mejor comprar armas buenas. De todas maneras, las armas cuando no puedes comprar alguna otra las puedes ir forjando. Y puedes ser más poderoso. Una mecánica bastante disfrutable de este Final Fantasy VII. Sin lugar a dudas. Y muérete ya, carnal. Voy a llegar a tardar mi cita. En el pinche bar. Mis perros me están esperando, ¿sabes? Ok. Y Cloud sube de nivel. Hasta aquí llegas. No tengo tiempo para estar gastando con ustedes, muchachos. Suficiente de hablar. ¡Agárrenlo! Y se les peló Baltazar. ¡Demonios! Caminó dos pasos y se nos escapó. Cloud nunca vino, ¿verdad? ¿Me puedo quedar con su parte de la paga? Cloud. Me pregunto si lo mataron. ¿No hay manera? Cloud. Dime, ¿crees que... Cloud vaya a luchar por avalanchas hasta el final? ¿Cómo demonios quieres que sepa? Yo no soy... ¿Acaso me viste cara de que le aumentes? Si no fueran todos unos idiotas. Barret, ya, ya. Haz paro, no nos muestres el lado. Zun, zun. Bájale tanto. Bájale dos rayitas. Hey, Barret. Acerca de nuestro dinero. No, nada. Olvídalo. Tenga huevitos. Cloud. 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 Parece que llego... Elegantemente tarde. ¡Demonios! Llegas tarde. Y simplemente caminas por aquí haciendo una gran escena como si no hubiera pasado nada. No te preocupes. Es lo que hago siempre. Tú me conoces. Mierda. Tenía a todos preocupados por ti y no te importa un carajo. Estás lleno de ti mismo. Ah, así que estabas preocupado por mí. Y ahí, señores, la evidencia de que Barret es un negro sundere. Digo, no se lo estoy inventando, no es choro. Ahí está. Lo pudieron haber leído. ¿Qué? Estaba pensando en hacerme de tu dinero. Bueno, nos vamos. Síganme. Sí, Barret. También me gustaría no tener que caminar un chingo en estos trenes. Pero al parecer estamos con un poquito de relleno. ¡Eh, Cloud! Estuviste genial allá atrás. Sí, sobre todo porque ustedes no hicieron nada. Se quedaron parados y a esa pendeja se le atascó el pie. ¡Hagan paro! Y aparte les van a pagar. ¡Eh, Cloud! Dejámoslo mejor la próxima vez. Bueno, tengo que ser justo... Me abrieron la puerta. Sé cuidadoso. Voy a cerrar esto. ¡Ah, Cloud! Tienes un puntito negro. Déjame limpiarlo por ti. Gracias por ayudar. Oye, también tengo un puntito blanco debajo de mis pantalones. ¿Te importaría quitarmelo? ¡Ey! Bueno, es tomar eso como un no. Sí, tengo que caminar un chingo aquí, cabrón. Caminar un chingo. Vamos a hablar con los pasajeros. ¿Has visto las noticias en el Shinra Times? Esos terroristas bombardearon el reactor número uno. Y su base está en algún lugar de los barrios bajos. Ah, sí. He oído hablar de ellos. Dicen que tienen un nuevo miembro que es bastante guapo y listo. Han volado el reactor. Simplemente esta vez se volaron la barra. Claro. A ver. Tú, la dudette pelirroja. Deben de tener un líder realmente calculador para hacer lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que se les ocurrirá después? No solo calculadora, sino también que es negro. Digo, esto no es una película americana para andarles dando crédito porque nos sentimos culpables de haberlos esclavizado. ¿Verdad? Más un juego japonés. Déjale actuar como un niño y siéntate. Dudes no me habían dicho eso desde que era niño. Hey, Cloud. ¿Quieres ver esto conmigo? She wants the D. Es un mapa de Midgard. Es el sistema de vías. Te lo explicaré. Me gustan este tipo de cosas. Y las bombas. Ok, una chica piromaníaca. Eso es un foco rojo. Y los monitores. Tú sabes, las cosas que brillan. Sí. Eso debe estar en su genética. También les gustan las joyas. Las joyas brillan. Este es un modelo completo de Midgard. Este es el soporte principal de la estructura. Es una placa en el centro. Y es lo que soporta todos los edificios de la sección. Hay ocho reactores que proveen energía a Midgard. Cada uno tiene puntos de revisión. Con sensores de identificación. Estos dispositivos revisan todo el historial de cada uno de los pasajeros. En los trenes. Revisando en la base central. De los cuarteles de Shinra. Alguiena podría decir que somos sospechosos. Pero estamos usando identificaciones falsas. Alright. Podemos ir a comprar licor. Bueno. Yo podría hacerlo. Pero realmente no tomo. Digo, tengo más de... Tengo más de 21 años, cabrón. Hablando del diablo. Ese es el sistema de identificación de... Ese es el sistema de identificación. Cuando las luces se apagan por un momento. No sabes que cosas van a suceder. Ya casi hemos regresado. Sí. Vean. Puedo ver la superficie del... Ahora. Esta ciudad no tiene día o noche. Esa placa gigante no nos deja ver el cielo. Una ciudad flotante. Eso es lo que... Podría ponerte nervioso. Ah. Nunca esperé que... Alguien como tú dijera eso. Está lleno de sorpresas. El mundo de arriba. La ciudad que está en la placa. Por culpa de ese... Esa mierda de pizza. No podemos... La gente que vivimos abajo. Sufrimos. Nuestra ciudad está... Total y completamente contaminada. Además el reactor sigue drenando... Toda la energía. ¿Y por qué simplemente no se... Mudan a otro lugar donde no haya una placa? No lo sé. Probablemente... La gente no tiene dinero. O simplemente hablan su tierra no importando... Si está contaminada. Ya sé. Nadie vive en los barrios vagos porque les guste. Es como este tren. Solamente puede ir a donde las vías lo llevan. Ajá. ¡Ya hemos llegado a casa, carajo! ¡Ey, todos! Síganme. Sí, larguémonos de este tren porque... Tengo que acabar este episodio ya. Creo que ya me estoy pasando de los 15 minutos. Esta misión fue un... Fue un éxito rotundo. Pero no es momento de... Aflojar el paso. La parte... Más dura viene a continuación. Así que no se asusten. Por esa explosión. La siguiente será aún más grande. Vamos a vernos en el... Reunámonos en el escondite. Muévanse. Sí, va, Red. Digo... Puedo pasar a... Echar una meadita antes de ir al... Al cuarto general. Porque sé que... Sé que en esas reuniones no te van a dejar hacer nada. Voy a llegar a mero... A tiempo. Pero bueno. ¿Usted conoce muchas personas interesantes... Caminando por la estación del tren? No lo creo. Y antes de que pase cualquier pendejada... Digo, por si... Tengo que combatir con algo aquí. Voy a cambiarme la materia. Igual y si tengo que... Entre capítulos porque ya la voy a terminar pronto. Aquí solo está el... Cementerio de trenes. La gente dice que está embrujado. A ver... Yo quiero ver eso. Dice... Hey... Vas a ir al... Al cementerio de trenes. Es muy peligroso. No puedo dejarte de tomar ese riesgo. Y sí, el juego no te va a dejar. Te la tienes que pelar. Y pedo. Muy bien. Me dieron dinero, experiencia... Y una cosa que se llama Strength Mask... Que... Aumenta mis estatus. Y ya hemos llegado exactamente a donde quería cerrar el episodio. Así que... Nos vemos la próxima vez en Final Fantasy VII. En la cual... Descubriremos si... Cloud... Será... Podrá conseguir sus perras o su pago. Descubran en el siguiente episodio. Aquí Lennox despidiéndose. Se me cuidan. Bye.